Mi nombre es Brenda González, represento a CrossFit Andino y tengo 22 años y estudio Psicología. Bueno, contanos un poquito cómo fue esta idea de presentarte, te fueron a buscar, quiénes fueron los que insistieron. Ya hace varios años que me quería presentar y como, bueno, yo tengo 22, digo, ya es el momento, me tengo que presentar, así que me empecé a averiguar, fue por cuenta propia, me empecé a averiguar el año pasado, cómo era el tema de las comisiones y, bueno, y ahí entré a la comisión de ciudad y ahora tenemos la fiesta del domingo 3 de febrero, donde una de nosotras va a salir candidata de ciudad. La familia, los amigos, contanos un poquito qué dijeron con esta decisión, ¿no? Bueno, mi mamá súper emocionada y mis amigos también me dicen que van a ir a podarme el domingo y, bueno, están todos contentos. Es una experiencia, una experiencia re linda y es algo que tenemos que compartir todos en familia, así que están todos muy contentos. Mi nombre es Paula Rocío Pérez, tengo 20 años, soy estudiante de psicología y profesora de inglés, represento al Barrio 60 Granaderos, le quiero agradecer mucho a los vecinos por darme esta oportunidad y, bueno, eso. Bueno, contanos un poquito cómo fue que te presentaste como candidata del Barrio. Bueno, primero que todo fue un sueño que siempre tuve y, bueno, un día recibí un llamado y no dudé en aceptar porque siempre me encantó la idea. Contame un poquito también qué dicen las familias, los amigos. Mi familia está feliz, en especial mi abuela que le mando un saludo y mis amigas y mis amigos les agradezco porque siempre están y he recibido un montón de mensajes lindos y mucho apoyo de parte de todos. Bueno, me imagino que ya alguna amiguita hay en el grupo, ¿no? Sí, obvio. Tenemos un grupo muy lindo, somos siete y, no sé, por lo menos yo estoy feliz de haberlas conocido y espero que esta amistad sea cada vez más grande y que sigamos juntas. Mi nombre es Liz de Vila, represento a Casa España. Bueno, estudio, estoy en el segundo año de abogacía en la Universidad de Congreso y estoy cursando el profesorado de Danzas Españolas en la Academia de Casa España y, bueno, soy profesora de inglés. Bueno, contanos un poquito cómo surge la idea de presentarte como candidata, en este caso, para Reina de Ciudad. Ya sabemos que hay experiencia por ahí, ¿no? Sí, bueno, realmente, bueno, anteriormente soy reina de mandato cumplido de Casa España y, bueno, un día mi mamá recibió un llamado de parte de Cultura diciendo que si Casa España quería presentar a alguna candidata para Ciudad me ofreció y, bueno, primero que nada le pregunté a las chicas del ballet a ver si ellas querían participar porque, bueno, yo como ya he tenido experiencia, a lo mejor ellas querían participar antes que yo. Ninguna quiso, así que, bueno, me presenté y siempre desde chiquita estuve en este ambiente y realmente es muy lindo, es una muy linda experiencia. Bueno, contanos qué dicen los amigos, la familia también acerca de esta decisión. Mira, realmente tengo, bueno, mis amigos, mis familiares que me están acompañando. Ahora, en este momento, bueno, me acompaña mi mamá. Y, bueno, están siempre pendientes de lo que necesito, de si estoy bien, que si necesitan que me acompañen o algo, esos están ahí. Bueno, estoy reagradecida con ellos y reagradecida a la Comisión de Casa España que también está. Hola, mi nombre es Agostina Molina, tengo 23 años, estoy estudiando profesorado de inglés y represento a Automotores Mansur, que quería agradecerles a ellos porque me dieron esta oportunidad para yo presentarme. Bueno, contanos un poquito cómo surgió la idea de presentarte, fue la familia que insistió, amigos, surge de un sueño por ahí que tenía. Sí, justamente desde chiquita me gustó y siempre quise presentarme, pero nunca se me dio la oportunidad. Y ahora, porque mis familiares, mis amigos y mi novio me ayudaron a decidirme y, bueno, estoy acá. Y encima estoy agradecida de estar acá porque hasta tenemos un grupo realmente hermoso, como decía una de las chicas. Bueno, me imagino que ya las experiencias que han vivido en estos días han sido bastante diferentes, ¿no?, a lo que están acostumbrados. Sí, hemos ido a la radio, fuimos a la municipalidad, que también quería agradecerles a ellos por recibirnos. Hola, mi nombre es Ayaren Ortiz, tengo 21 años y represento a Comedor Móbal por los Niños. Bueno, contanos un poquito a qué te dedicas, cómo surge esta idea de presentarte como candidata de ciudad. Hago un curso de administración y, bueno, yo estaba afuera de mi casa y salió Iris Leal, que es la señora que me llamó, y me dijo que si quería representar, que si quería participar a ser reina. Yo le dije, bueno, y ella me dice, bueno, dame tus datos y, bueno, nunca me lo esperaba esto tampoco, que iba a estar acá. Contanos un poquito cómo estás viviendo este momento, ¿no?, porque por ahí debe ser bastante raro, ¿no?, un poco acostumbradas también a estar en cámaras, en radio. Y un poquito nerviosa porque era la primera vez que estoy acá y, bueno, y feliz. Agradecida de estar acá también. La familia, ¿qué dice? Ah, mi familia contenta, contenta, mi papá, mi abuela, mis tíos, mis hermanos, muy contenta, agradecida de esto. Mi nombre es Micaela Garro, represento a Cine Cervantes, tengo 18 años y soy estudiante de Enología. Bueno, contanos un poquito cómo surge la idea de presentarte como candidata de Ciudad y, además, también, ¿no?, qué dice la familia, los amigos. Bueno, primero que todo, mi abuelo y mi tío me incitaron a ser partícipe de esto. Como reina de Cine Cervantes, así que a ellos les agradezco la invitación. Una familia que viene con trayectoria en Vendimia debe estar muy contenta, ¿no? Sí, está muy contenta. Además, la ayuda que brindan, siempre están conmigo, atrás mío, dándome todo lo que necesito y me escuchan y me apoyan. Hola, me llamo Melissa Guille, tengo 20 años y represento al Valle Néstor Kirchner. Bueno, contanos un poquito a qué te dedicás, cómo surgió la idea de presentarte como candidata. Estoy terminando el secundario, me buscó Analia, me pidió mis datos y me eligieron los vecinos del Valle Néstor Kirchner. Bueno, ¿y qué dice la familia? ¿Qué dicen los amigos? Por parte de mis hermanos, mis hermanos están muy emocionados, Paula y Maxi, que fueron los que me ayudaron en todas las cosas que me hizo falta. Y mis papás y mis amigos también muy contentos. La experiencia hasta ahora me imagino que también la están pasando bien, un grupo de chicas muy lindo que les ha tocado. Sí, la verdad, somos muy compañeras entre todas, somos unidas por así decirte. Por lo menos todo es una linda experiencia que estoy viviendo. Nos encontramos con Lilia Negri para hablar de La Vendimia de Ciudad. Ya falta muy poquito y ya tienen todo listo, me imagino, ¿no? Sí, ya está todo listo, se va a hacer en el Paseo de la Patria a las 20 horas. Se hacía en el museo, pero como ha habido problemas en el museo, se pasó al Paseo de la Patria a las 20 horas. El guión se llama Poetas y Locos, que es dedicado, bueno, lo vamos a decir como toda la gente lo conocía, al Loco Michelli. Se va de, se va, es un homenaje a él las fiestas. Así que, bueno, también se van a encontrar con muchos sorteos, como jamón, estadías en San Luis en unas cabañas. Se van, este, también se van a encontrar con compras, con compras que va a donar el señor Luis Figueroa. Todo eso va a ser esa noche para la gente que vaya a la fiesta. Se van a repartir unos números y ahí se va a sortear todas estas cosas. Gracias al señor Figueroa, al Luis Figueroa. Bueno, y decimos que tenemos varias candidatas para la elección, ¿no? El momento más esperado también de la noche. Sí, tenemos siete candidatas y cuál de las siete más bellas. Yo creo que va a ser muy difícil para la gente que tenga que votar. Va a ser muy difícil porque todas tienen su belleza, una belleza muy particular, muy bonita. Y aparte que se ha hecho un grupo muy lindo entre ellas, se ha hecho un grupo muy lindo. Aparte que se han hecho la promesa que de la que salga, las otras seis las van a acompañar. Y eso es algo muy lindo porque ahí se ve que hay una amistad, un compañerismo y que todas se aprecian. Bueno, recordamos entonces, el día, el horario, el lugar para que toda la gente concurra y pueda disfrutar de este espectáculo. El Paseo de la Patria a las 8.30, le vamos a poner horas. Y bueno, que vengan temprano para la ubicación de las sillas y todo eso. Obvio que no va a empezar a las 8.30, pero se hace para que la gente ya vaya buscando sus ubicaciones.